El estudio, como siempre va a ser este año, todos los jueves, el consultor canábico Fede Galván aquí. Gracias por venir, Fede. Gracias a usted, como siempre. Bueno, muy importante lo que fue una especie de presentación de todo lo que tiene que ver con el cannabis la otra vez. Y esto va a tener una sección con diferentes temáticas, ¿no? Es todo tuyo y nosotros te acompañamos. Vale, la idea es que, por suerte y agradezco, tengo libertad de elegir los temas, no solamente a partir de cierre, sino los temas que puedo llegar a charlar y me parece súper importante. Y tiene que ver justamente con el tema que elegí para hoy. Vamos a ir cambiando y va a tener que ver con la problemática que vaya surgiendo día a día, porque esto es infinito, entonces jamás podríamos ordenarlo de principio a fin, porque no hay ni un principio ni un fin. Pero hablemos de medios de comunicación. Perfecto. En un medio de comunicación. ¿Qué nos trae esto? Desde hace mucho tiempo, nosotros desde el movimiento canábico venimos hablando de la estigmatización del consumidor por parte de la sociedad, no solamente por parte de las fuerzas de seguridad. Y recordemos que la fuerza de seguridad y el Estado, como dijimos la otra vez, somos todos. Entonces entender que los que ejecutan las políticas, las leyes, son personas, nos ayuda también a comprender un poquito cómo desarmar eso. No es fácil tampoco de no hacer enojar a nadie, ¿no? O sea, tratemos de revolver sobre esto. Estamos reflexionando. Vayamos yendo y viniendo como para ver cómo lo resolvemos. Para resolverlo un poquito, por qué estamos acá charlando de esto hoy, es que en esta semana se dieron un par de robos a cultivadores con permisos de reprocan, lo cual ya es un montón. Y estas personas cuando decidieron llamar a la policía no tuvieron la mejor de las suertes. Tuvieron problemas para que le tomen la denuncia y otra de las personas tuvo problemas con la difusión de la información de algo que ni siquiera era una denuncia. Es una actuación policial. Entonces, para hacer un poquito de recapitulación sobre todo esto, yo hace más de un año que contacté al sindicato Alphaprend para tratar de desarticular esto desde los que redactan las notas y ahí me encontré con que claramente los periodistas no son quienes deciden qué se publica, qué no, cuál es el título, cuál es la relevancia que se le va a dar sobre ese tema. Entonces, bueno, empezamos a desandar un poquito que era esto de la comunicación de consumos problemáticos o de casos policiales o sociales relacionados al abuso de sustancias. Tratar de desarmar todo esto, lo cual es súper complejo. Y genera una responsabilidad enorme, ¿no? Bueno, la responsabilidad de comunicar es un montón. Entonces, por eso es que estoy tratando de elegir bien las palabras porque es muy fácil irse de libreto y sentirse como ganado por la emoción. También por lo que gestiona, lo que genera todo esto, ¿no? Me conmueve desde el lado de decir estoy tomando la bandera, o sea, yo hoy no estoy cultivando porque no tengo espacio, porque no tengo el dinero para poder hacerlo. Entonces, no es que lo digo por mí, no es que lo digo por un amigo, lo digo por un montón de personas que hace dos semanas me llamaron de la radio del diario Jornada justamente para preguntarme que se venía en la época de robo de plantas. Hace menos de unas semanas un club de cultivo en la costa también sufrió un robo de plantas. Acá en la costa de Chubut. En la costa de Chubut. Cuatro Almas se llama el club. Es decir, no es algo nuevo y no es algo que pretendemos que vaya a desaparecer, pero sí nos interesa, en este caso, cómo hablamos de él. ¿Cómo se aborda el tema? ¿Cómo se aborda este tema? Porque en definitiva los formadores de opinión pública, como son a veces llamados algunos comunicadores sociales, son eso, son formadores de opinión pública. La opinión pública es clave para generar políticas públicas y para poder generar cambios sociales. Entonces, es súper importante tratar de no agarrársela ni con los medios de comunicación ni con los periodistas porque no es por ahí, sino que es un ida y vuelta. De hecho, vemos cómo a partir de una noticia algunos medios deshabilitan los comentarios porque la gente y sus lectores son los que rechazan esa noticia. Pero si nosotros no entendemos que hoy los medios de comunicación online se miden a través de los clics para poder vender sus publicidades, no entendemos por qué generan títulos gancheros para generar un clic de noticias que no son ni siquiera de acá, que noticias que después en el desenlace de la nota no tienen que ver con el título. Cuando Fede habla de los clics y no estamos haciendo referencia al me gusta, al like, que eso va sumando interés para el dueño del medio, etc. No debe entrar a ver la nota. Entrar a ver. La impresión directamente. le genera una interacción al medio de comunicación digital, ya sea en redes sociales, ya sea en una página, en un blog. Y eso, entender cómo funcionan los medios de comunicación es muy difícil de trasladar a una persona que no esté en medio de comunicación. Yo no soy periodista, pero, disclaimer, conviví cinco años con una comunicadora social, entonces entiendo bastante de cómo se gestiona y cómo se administran los medios de comunicación y cuál es la relación de poder que todo el tiempo se genera desde ese lugar. Dicho esto, como para poder sentirme un poco avalado para poder hablar de esto, hace más de cinco años que hablo de cannabis en los medios de comunicación como presidente y vocero de una asociación canábica y soy víctima y soy testigo de muchas malinterpretaciones, por eso la necesidad de cuidarme en la forma. Claramente la culpa no es de los medios de comunicación porque no es nada un medio de comunicación. Los medios de comunicación son personas tratando de llevar adelante su trabajo y tratando de ganarse el pan. Claramente con distinta distribución del ingreso económico entre los dueños, los gerentes y los trabajadores rasos, pero en definitiva esa complejidad hace al medio de comunicación. Entonces no nos podemos enojar con un periodista porque firma una nota, pero sí podemos ayudar a ese periodista a darle un espejo de qué es lo que genere el otro lado. Y con ese encare yo fui al sindicato de presas a decir, che, miren que esto genera esto en la sociedad. Y en este momento donde hay personas que por miedo no sacan un reprocan, quizá con una noticia de un periodista de confianza pueden acceder a eso y entienden que no van impresos cuando cambie de gobierno. Que es lo que todos quisiéramos. En definitiva, a partir de ese encuentro tuve una buena recepción del sindicato. La verdad es que muchos de los periodistas que se acercaron, Luis de Vilao, Rocío de Abel, María Lloyd, Fede Ovidi, muchos se han acercado. Siempre hay muchos medios que han hecho un excelente trabajo en la comunicación del cannabis y la realidad canábica es que hoy es en parte porque yo hablo en este medio de comunicación hace un montón y que puedo hablar libremente en muchos medios de comunicación incluso de los que están en contra mí o de lo que yo hablo. Pero bueno, sigue sucediendo, o sea, sigue habiendo daño por parte de cómo se tratan ciertos temas y sigue habiendo un freno social que yo creo y vengo a plantearlo de esta forma, que podría ser distinto, que podría haber una sensibilidad distinta con ciertos temas o ciertos enfoques, no dejar de hablar del tema y bueno, nada, desarmémoslo porque esto seguramente no vaya a llevar más de una columna, más de un jueves. Consulta desde el desconocimiento y seguramente le estoy errando yo ahí en este tema, Fede, ¿se han realizado capacitaciones al respecto para los medios de comunicación, comunicadores, etcétera? Te digo acá en Skelly Trevelling, si se hizo, perfecto, ojalá se sigan haciendo y hay interés también por los dos lados, por un lado de quienes están relacionados al cultivo, a la distribución, a la difusión y tanto los medios de comunicación, los periodistas, ¿hay interés también o han llevado a la idea de realizar capacitaciones? Sí, sí, yo creo que hay interés, hay mucho desconocimiento y hay miedo en el desconocimiento por dar un paso hacia un lado donde no sabemos. Después de esta primera reunión con el sindicato, hubo una segunda reunión con el sindicato y hubo una tercera reunión con la Defensoría del Público. Cuestión que yo desconocía que existía una Defensoría del Público que distinta a la Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Público viene a defender a las audiencias, a los públicos de algo, de un evento, de un contenido digital, de un contenido multimedia. A partir de eso nos enteramos que había un manual de estilo para cobertura de casos de consumo problemático de sustancias legales o ilegales en donde tiene que haber una cobertura con una perspectiva de los derechos humanos, que tiene que haber un cierto resguardo y no una revictimización de la persona que está siendo protagonista, principal, secundaria o aledaña a la historia. Entonces me parece que por ahí es un buen momento como para, un lindo ángulo como para entrarle y decir, bueno, ¿cuál es el interés periodístico de qué noticia y qué es lo que vamos a resaltar del evento? Y ahí es donde me decían, no, bueno, el primer freno fue decir, así viene la gacetilla de la policía. Bueno, bárbaro, perfecto. Podemos considerar que encima hay una pata extra comunicación del medio de comunicación que ya viene con una noticia digerida y con un enfoque. Mi pregunta fue, ¿qué pasa con las gacetillas de los partidos políticos? ¿También salen así sin tocar? ¿O son editadas? ¿Son recortadas? ¿O son interpretadas? Entonces ahí queda como en juego qué es lo que el medio de comunicación puede o no puede hacer y para el que tiene un poco más de edad como nosotros, la vieja frase de la realidad se puede hacer tapa o se puede tapar. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, el enfoque hace a cómo el lector pueda recibir eso porque entendamos que los lectores de los medios de comunicación no siempre tienen tanta información como para desarmar las herramientas necesarias. Es lo que viene digerido con una bajada de línea o con una interpretación de la persona que lo está redactando que no es ¿cómo decirlo? No es una isla, no es un ente sino que tiene su propia formación cultural, social y tiene una realidad que lo atraviesa desde lo personal o desde lo social. Entonces también lo estamos diciendo desde dónde lo estamos diciendo. O sea, yo lo que digo yo lo digo con un cierto bagaje sociocultural y un aprendizaje que no tiene el resto. Entonces pretender que el resto interprete todo lo que yo sé como yo lo diga es medio tirado los pelos. Entonces empezar a tratar de llegar a acuerdos es un poco mi forma de acercarme porque no tengo la mejor forma de explicar ciertas cosas entonces podemos ir y venir sin que nadie se enoje bienvenido sea. Pero a mí me parece vuelvo a destacar la manera en que trabajas el tema del cannabis con la responsabilidad y la seriedad que lo haces y me da la sensación como digo siempre esa frase que me causa gracia por un momento pero que tiene un correlativo en la realidad que es empezar o puede ser un momento determinado más allá de los vínculos etcétera de empezar a intentar de diferentes lugares desde la comunicación desde la difusión y divulgación también de la cultura canábica industrial medicinal recreativa etcétera pero para empezar a entender algo que dijiste en varias oportunidades que esto tiene un impacto en la salud pública tiene un impacto social también en las personas que a veces es muy fuerte yo últimamente y por el tipo de error y el tipo de cuestiones que estamos tratando de discutir como para que haya una industria y para que sea una realidad todo esto que venimos pidiendo hace tantos años mucho antes de que yo naciera inclusive me toca juntarme con fuerzas de seguridad entonces yo mi yo de hace 15 años hubiera sido imposible pensar que yo me fuera a reunir voluntariamente con el jefe de gendarmería con el jefe de una policía y tienen más apertura a hablar conmigo que los dueños de los medios de comunicación entonces pero de verdad no soy fanático ni tengo vinculación con la fuerza policial más que en la temática de que sí pero mucha gente no lo sepa y está perfecto que les entre la duda también pero vayamos a lo otro porque los medios de comunicación tienen más reticencia de hablar de este tema que la policía misma dejemos la policía para otro episodio o sea esto es tan importante que los comisarios leen los diarios también y la forma en la que los diarios se refieren y toman esta relevancia es un ciclo que se repite y se retroalimenta entonces tratar de desarmarlo desde algún lado no quiere decir que vayamos a dejar de hablar de cannabis que no haya consumidores de cannabis que tengan problemas de salud o sea no separemos un poco los tantos me parece ahí Fede antes de ir dando una vuelta de roja que no solamente me parece responsable lo que estás comentando sino y como punto de partida también sino que bueno recién hablábamos con los vecinos y vecinas por el no a la mina que uno ve el crecimiento armónico de los vínculos que se desarrollan y estoy convencido de lo que estás diciendo entre las instituciones que participan de estas cuestiones que uno a veces las critica por el modo que llevan adelante estas cuestiones por la información de que manejan los medios de comunicación y como la manejan y además tenemos entre otras un consultor canábico que no es que hay que andar buscándolo rastreándolo de una manera muy difícil decirle che ponete las pilas estás siempre a disposición para siempre a disposición y es muy difícil encontrar a alguien que esté siempre a disposición gracias si quedémonos igual te agradezco me cuesta mucho pero no lo hago por lo personal es una herramienta que tenemos aquí no si bienvenido yo trato de ser eso trato de propiciar algunos espacios de debate porque me parece que y lo digo desde la equivocación que puedo haber cometido y que seguramente cometí en la información también yo lo digo desde ese lado a mí me encantaría que haya libertad y voluntad de charlar del tema o sea yo no me no tengo registro de haber negado una reunión ni una charla con nadie o sea si alguien le rechace una una reunión viene y me lo dice y charlamos porque me encanta y me parece que me me nutro más de hablar con gente que está en contra mí que con gente que me da la razón entonces a partir de eso puedo entender cómo desarmar otros discursos y cómo poder empatizar con el que no entiende lo que yo le estoy diciendo y decirlo de otra forma en el caso de seguir insistiendo en que tenga razón pero ese ejercicio lleva mucho tiempo como dijiste yo pongo en la mesa el debate para que se pueda seguir y hay mucha gente que está más capacitada que yo para hablar de medios de comunicación las puedo traer o brindar alguna herramienta de nuestro lado como para poder entender cómo llegar a un buen puerto pero bienvenido sea que se esté hablando de esto en Radio Nacional porque ya no es de cannabis ya la cobertura de los casos de cannabis es un montón dijimos que iba a salir cannabis y todo lo satelital no todo lo aledaño es una figura geométrica con miles de aristas entonces cerrarlo solamente a la planta me parece un error y me parece que vamos a poder avanzar en el tema planta a partir de que podamos desandar otros caminos que están un poquito más retrasados Fede ¿cómo hacen los y las oyentas de Radio Nacional Esquel para encontrarte en las redes sociales? obviamente que es lugar también el número de teléfono para consultas en las redes de Mauro Mateo van a encontrar las mejores no por teléfono 2945 15 40 23 79 y si no en la página de la aristografía y en el canal de YouTube de Mauro van a estar todas las notas perfecto Fede Galvá con nosotros y es importante hago una autocrítica también que en todas las áreas pero particularmente que nos toca aquí la columna tratar de buscar la información pero no está reticente la información la tenemos al lado con un vecino vecina de nuestro lugar gracias como siempre ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?